Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estamos aquí en la aventura del gatito Tom en Grand Theft Auto V. Y tenemos nuevo vehículo que me he comprado, chicos. ¿Qué os parece? Me he comprado un Ferrari. ¡No me entra la cabeza! ¡Dios mío, la tengo que sacar por fuera! ¡Qué cabezón tengo, chicos! ¡Vamos a hacer la nueva misión! ¡Hoy tenemos que atacar un autobús! ¡Sí, sí! Lo que estáis escuchando. ¡Tendremos que atacar a un autobús, chicos! ¡Vamos a conducir un autobús! A ver, voy a poner aquí esto apagado para que no me vea nadie. Tenemos que ser sigilosos, chicos. ¡Venga, coño! ¡Quita esto! ¡Que me están pasando los coches! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos! ¡Acedera! ¡Vamos a buscar el autobús, chicos! ¡Vamos! ¡Tom, parece que no has aprendido a conducir aún! ¡Ya sé que no tienes carne de conducir, pero es que te estás chocando con todo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Se ha estrellado otra vez contra la farola! ¡Cuidado, Tom! ¡Que es un coche nuevo! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Gato al volante! ¡Pero peligro constante! ¡Este gato no sabe conducir! ¡Wow! ¡Pero a qué velocidad vas! ¡Tom! ¡Baja un poco! ¡Baja un poco, chicos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pobre camión! ¡Le está entrando por el lado! ¡Pero dónde vas, Tom! ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Me ha pasado por encima! ¡Pero vamos a ver qué hace! ¡¿Qué hace usted?! ¡Nada! ¡La luna del coche ya! ¡Nada! ¡Ya no tengo luna, chicos! ¡Hala! ¡Ni cristal, ni nada! ¡Fijaos! ¡A ver si encontramos el autobús, chicos! ¡Nada! ¡Me ha dado un golpe! ¡Nada! ¡Pero cómo puede ser esto! ¡Ten cuidado, Tom! ¡Venga, vamos por aquí, chicos! ¡Nada! ¡Me he cagado! ¡¿Qué ha hecho?! ¡¿Qué ha hecho?! ¡Pero bueno! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Tom! ¡Que baja por ti! ¡Cuidado! ¡Que te va a golpear! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me está golpeando! ¡Cuidado! ¡Vamos, Tom! ¡Me han eliminado! ¡Me han quitado el coche! ¡Me han quitado todo! ¡Me han atracado, chicos! ¡Me han quitado el Ferrari! ¿Y ahora qué hago? ¡Si no tengo coche! Solo me va a quedar aquí atacar a alguien, chicos ¡Vamos a esperar a alguien haciendo autostop! ¡Y a ver si le quitamos el coche! ¡No, este no me gusta! ¡Voy a esperar al siguiente, chicos! ¡Wow! ¡Una camioneta! ¡Una camioneta! ¡Pare, pare, pare! ¡Pare, señora! ¡Fuera de ahí! ¡Quite el culo! ¡Fuera! ¡Fuera de ahí! ¡Este camion es mío! ¡Ah, qué guapa la caravana! ¡Qué chula, chicos! ¡Venga! ¡Vamos a por el autobús! ¡A ver si encuentro un autobús! ¡Y lo atacamos de una vez! ¡Venga! ¡Vamos por aquí! ¡Yo creo que por aquí podemos encontrar un autobús, chicos! ¡Qué gracioso! ¡Ahí está, ahí está! ¡Un autobús! ¡Ahí está un autobús, chicos! ¡Pare! ¡Pare, pare! ¡Ay, ¿a dónde va? ¡Bájense de aquí! ¡Que aquí mando yo! ¡Venga, fuera de ahí! ¡Ahora soy yo el conductor! ¡Aparte, señor! ¡Aparte! ¡Fuera! ¡Ay, ay, ay! ¡El conductor! ¡Cuidado con él! ¡No te lo llevas por delante, Tom! ¡No te lo llevas por delante, Tom! ¡No, eso no, Tom! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Déjale con vida! ¡Déjale con vida, Tom! ¡Que no te ha hecho nada! ¡Nada, nada! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya golpe que se ha llevado! ¡Ojo, chicos! ¡Ojo, chicos! ¡Que hemos atracado un autobús! ¡Y ya me está siguiendo la policía! ¡Ya me está siguiendo la policía! ¡La estamos liando! ¡La estamos liando! ¡La locura máxima, chicos! ¡Llevamos aquí a inocentes en un autobús! ¡No les vamos a hacer daño, eh! ¡No les vamos a hacer daño a los inocentes que van dentro! ¡Tom, pórtate bien! ¡Pórtate bien! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Oh, pues se le da bastante bien el autobús a Tom, eh! ¡Entre más conduce, mejor se le da! ¡El camión se le dio genial! ¡Y el autobús, fijaos! ¡Que bien lo lleva! ¡Pero bueno, te están adelantando todos, Tom! ¡Mete de caña! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que viene la pasma! ¡Viene la pasma! ¡Tenemos dos estrellas, chicos! ¡Nos están buscando! ¡Cuidado con la pasma! ¡Cuidado con la pasma! ¡Vamos, Tom! ¡Cuidado con la pasma! ¡Qué bien manejas, Tom! ¡Nada! ¡Ni un choque ni nada! ¡Lo está manejando estupendo! ¡Pero qué bien lo haces, Tom! ¡Me está sorprendiendo mucho lo bien que lo está manejando Tom! ¡Ay, ay, ay! ¡Se ha llevado un coche por delante! ¡Si es que ya se veía venir! ¡Se ha llevado un coche, chicos! ¡Cuidado, Tom! ¡Cuidado! ¡Despacio! ¡He perdido la policía, chicos! ¡Una estrella solo! ¡Vamos, Tom! ¡Siga, sí! ¡No! ¡No! ¡La policía! ¡La policía, chicos! ¡La policía! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que vienen los dos coches de Fori! ¡Me estaban! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡No empiare! ¡No empiare, Tom! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hala! ¡No empiare a la policía, Tom! ¡Ah, me he escapado! ¡Me he escapado, chicos! ¡Me he escapado! ¡Pero cuidado que llevo la pasma! ¡Llevo la pasma detrás, chicos! ¡Cada vez viene más coches! ¡Vamos a girar! ¡Vamos a girar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Despacio! ¡No la motorita, no! ¡No! ¡No la llevo a poder! ¡No! ¡Que se está quemando todo! ¡Se está quemando todo! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Sálvate! ¡Sálvate, Tom! ¡Tírate! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡ Trinity ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja en un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow ¡Wow! ¡Suscríbete!